Hola que tal, me fallo el Fitbit, adidas, ya no prende, no se nada, abre ya servicio al cliente y bueno no abre, mande un correo, después de hacer mil pruebas que me mandaban, que hacía, yo regresaba a videos, me contestaban y así nos la pasamos unos cuantos días, al final de cuentas se hicieron válida la garantía y me mandaron el puro reloj, aquí está, vamos a ver que tal, lo acabo de recibir, vamos a ver, vamos a ver, el Fitbit tiene un soporte muy bueno, lástima que haya, haya fallado, así está Fitbit, me están dando, aquí está el reloj, el cambio, sustitución pues, nada más el puro, ¿cómo se llama?, el puro monitor, entonces tenemos que ponerle, las correas del anterior, vamos a ver si dice algo, nada, bueno, es que lo voy a guardar por si acaso, y donde están las tijeras, y donde están las tijeras, ojo, el monitor pues, miren que bonito, ay cual iba, donde iba cual, bueno, ahorita veo, clic, clic, yo creo que, yo creo que es indistinto, no al revés, vamos a ponerle la correa, larga, la ajustable, arriba, y ya, la debilla abajo, imagino que, miren, muchas gracias Fitbit por, este, responder en el servicio al cliente, o soporte al cliente, yo creo que hay que cargarlo, ya que me están dando instrucciones, pero hay bastante batería, bueno, voy a seguir las instrucciones, este, para ponerlo al puro tiro, y sincronizarlo con mis dispositivos, muchas gracias, por ver este video, este, miren que sigue, hola, hola en, 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 en chino, no se que sea, bueno, muchas gracias, saludos, un poco más. otherЛos tres tres las